Secretos de los famosos Lucerito Mijares sí estuvo en la gran final del retador, Lucero así lo presumió. La cantante Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Manuel Mijares, ha demostrado tener una gran relación con sus padres, para prueba las distintas ocasiones en las que ha compartido escenario junto a ellos, así como la convivencia que tiene como familia que ha quedado documentada en redes sociales. Recientemente la joven de 16 años demostró lo orgullosa que está de sus papás al visitarlos por sorpresa en la gran final del retador, en el que tanto Lucero como Mijares fungieron como jueces junto a la gran actriz Itati Cantoral. Fue la propia actriz y cantante Lucero quien compartió la visita de su pequeña a través de Instagram en el que publicó un clip en el que decía Les tengo una sorpresa aquí en el retador, miren quién llegó, mientras enfocó a su hija Lucerito Mijares. Para acompañar dicho clip, la intérprete de Cuéntame escribió, y por supuesto que no podía faltar en la gran final del retador, nuestra invitada de siempre, mi Lucero Mijares disfrutando al máximo el talento de esta noche, Lucero el retador. Por su parte la joven que ha conquistado al público gracias a su carisma y talento comentó dicha publicación de su mamá con un El retador, qué tristeza que ya acabó. En dicha publicación se pueden leer los siguientes comentarios, Lucerito siempre tan guapísima, hermosas las dos, las amo mil. Y es que el público fue testigo de la excelente relación de Lucero y Mijares ya que ambos trabajaron juntos en el retador, el reality de talentos de Televisa. Son una pareja increíble, los mejores divorciados que he conocido en mi vida, comentó al inicio del retador la actriz Cantoral, que al igual que ellos fungió como juez en dicho programa. En uno de los programas los cantantes recibieron una visita muy especial en el foro, alguien que ha estado en primera fila para apoyarlos, se trata de su hija Lucero, quien antes ya se había dejado ver justamente junto a Cantoral durante las primeras grabaciones de esta producción, ya por salir al aire con el retador. Y miren a quién tengo conmigo, la concept de varias y varios por aquí, ¿verdad? Escribió la cantante y actriz Lucero en su cuenta de Instagram al compartir un video junto a su hija, quien no dudó en saludar a la cámara. Ella tampoco pierde detalle y es fan del programa, agregó en su publicación, y si bien la joven no compartió ningún vistazo de su visita al programa, sí reaccionó al pod de su mamá. No, 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 qué video tan adorable, jajaja, escribió divertida. ¿Y a ti qué te pareció la gran final del retador? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.